El nuevo representante permanente de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Arturo Macfields, presentó hoy sus cartas credenciales al secretario general Luis Almagro. El embajador Macfield destacó que Nicaragua está entre los cinco países del mundo con mayor participación política de mujeres y en posiciones de gobierno. Entre los temas que son de interés y que han defendido ante la Organización de Estados Americanos, se destaca el empoderamiento de género y los derechos políticos y sociales de las mujeres, protagonistas inequívocas de la historia colectiva y aún más importante de la vida personal. Además, dijo que Nicaragua está comprometida con la democracia y la lucha del cambio climático. Por su parte, el secretario general Almagro recordó que el embajador Macfields conoce la Organización de Estados Americanos por haber trabajado en la misión de su país ante el organismo hemisférico y destacó su disposición a dialogar con Nicaragua sobre todos los temas que trabaja la organización. Embajador Macfield, bienvenido a la Casa de las Américas, sepa usted que tiene las puertas abiertas de la Secretaría General para trabajar juntos, dijo el secretario general de la OEA. El embajador Macfield es el primer afrodescendiente en representar a Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y dijo sentirse con un gran honor por representar a Nicaragua y a la lucha afrodescendiente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.